Hola, buenas tardes, buenas noches para muchos de ustedes, ¿cómo están? Bueno, gracias por acompañarme en una actividad más, que para mí es una oportunidad más para cada uno de nosotros de poder servir. Que cada uno de nosotros, donde esté su casa, pueda sumar su corriente de vida, hacer un servicio por la humanidad, hacer un servicio por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes o presidentas, hacer un servicio para que se restablezca el gobierno divino en la tierra lo antes posible. Y todo eso se puede hacer. Lo que hace falta es alguno de nosotros, miren las personas que estamos conectadas, cada uno de nosotros en un país diferente, lo cual me parece maravilloso, multiplicador, porque hoy, a través de la meditación que vamos a hacer y la invocación, nosotros vamos a sumar nuestras energías para que el gobierno divino pueda tomar lugar en la tierra. No solamente a través de los gobernantes, sino también a través de los líderes. Cualquier persona que hoy esté ocupando una posición de líder en el mundo, ya sea espiritual, religioso, filosófico, cultural, filantrópico, el tema es que todos los líderes visitan un templo muy en particular. Ese templo es el templo de la voluntad de Dios que se encuentra en Darjeeling, en India. Y el jerarca de este templo es el maestro El Morya. El color de la llama en este templo es cristal, es color cristalino, pero tiene una radiación azul, como azul eléctrico. Y no solamente los líderes van a Darjeeling, sino también todas aquellas personas que queremos ir para sumar nuestras voluntades y ser guardianes silenciosos de la voluntad de Dios en la tierra. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos sumarnos como voluntarios para proteger, para guardar, para sostener el concepto inmaculado de la voluntad de Dios, por ejemplo, en un líder, por ejemplo, en tu presidente. O en aquellas personas que tienen posiciones de poder a nivel mundial y cuyas decisiones afectan la vida de muchas personas. De manera que es muy importante conocer este templo de la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros que estamos acá conectados, no importa cuántos seamos, podamos decir, yo voy, yo estoy, yo acepto ser parte de este plan divino de Dios para restablecer el gobierno divino en la tierra. Y que juntos podamos realmente trabajar, aunque sea en silencio, a través de la radiación y a través del sostenimiento de esta copa, lo que cada uno es, la copa, el santo grial, la conciencia crística. Eso es parte de nuestro trabajo, y más que trabajo diría que eso es parte de nuestro servicio. Así que para eso, yo les voy a compartir unas palabras del maestro El Moria acerca de la voluntad de Dios y la unidad internacional. Y cómo él y Maika, el arcángel de la unidad, para muchos conocidos como el ángel de la unidad o un ser de la unidad, están trabajando juntos precisamente por la unidad internacional. Para que desde lo más alto de las esferas de gobierno, se pueda comenzar a manifestar esta voluntad divina, ya que las decisiones de una persona van a afectar la vida de tantos en el día a día, en el mundo entero. Así que si les parece, ya todo el mundo creo que dejó de saludarse, igual les doy la bienvenida a todos los que están llegando. Si les parece entonces, yo les voy a compartir unas palabras del maestro El Moria que tiene que ver con este trabajo que se realiza en el Templo de la Voluntad de Dios que como dije anteriormente, y que Marcela escribió muy bien, se encuentra en el plano etérico en Darjeeling, en la India, al norte de la India, y cuyo color de la llama es cristalino de radiación azul eléctrico. La cualidad de la llama es la voluntad divina para los gobiernos del mundo y la unidad internacional. De manera que todos los seres de luz trabajan directamente con el maestro El Moria para poder realizar esta unión dentro de la raza y dentro de todas las corrientes evolucionando en todo el planeta. Y vamos a ver cómo esto nos afecta a nosotros y cómo nosotros podemos trabajar juntos para manifestar este plan divino. Nos dice el maestro Constructores de puentes de la nueva era, levántense. Como amo a cada uno de ustedes, el puente a la libertad está firmemente anclado en cada orilla desde los corazones de la humanidad en el corazón de Dios. Ahora hay que ampliar y fortalecer este espacio para que la masa de la humanidad pueda moverse a través de él, desechando las pesadas vestiduras del ego dentro del fuego violeta y poco a poco asumir su túnica sin costuras de luz en la iluminación divina, el amor y la voluntad de Dios. Nosotros fortaleceremos este puente con el poder del bien, en el poder de la luz porque en nuestro servicio combinado con la jerarquía espiritual todos estamos alineados con la gran fuerza cósmica contenida dentro del edicto del sol que la tierra debe ser libre ahora. Nosotros somos esos constructores de puentes ¿saben por qué? Porque cuando cada uno ofrece su corriente de vida para servir a un bien mayor a ese plan divino de que todo esté bien en la tierra de que la gente esté bien, esté cómoda, esté feliz, esté sana, se vea bella, esté purificada esté libre, sea libre. Cuando nosotros hacemos eso, conscientemente o inconscientemente nos convertimos en puentes entre esa voluntad divina y la conciencia humana. Ese punto de unión es un puente, precisamente es un punto de luz como un haz de luz que se genera por donde fluyen los pensamientos y los sentimientos que encarnan la voluntad divina y por eso él dice levántense, levantemos puentes, levantemos puentes de luz entre la humanidad porque por cada puente que se levante la jerarquía espiritual, el maestro, el moria va a fortalecer ese puente y siempre las energías de retorno de un ser que sirve a la luz es más luz. A nadie se gasta la luz, a nadie se le termina la luz. Nadie puede decirnos que nos acabamos toda la luz que teníamos o sea, no hay más nada que hacer ni servir. Es todo lo contrario porque esto es un camino, es un círculo que se va retroalimentando permanentemente. Más pensamientos, sentimientos, palabras positivas más pensamientos, sentimientos y palabras positivas vuelven, se autogeneran, se refuerzan y se fortalecen para que uno pueda hacer ese puente en un trabajo, en una organización en un gobierno, para los que trabajan en gobierno en un grupo, en una familia, en un hogar, en una comunidad en todas partes. ¿Para qué? Para que la tierra sea libre. Llegó el momento, ya nos tocó y nosotros podemos trabajar y participar en esto para liberar a la tierra. Las cualidades de Dios que Maica y yo compartimos Maica y el Maestro Elmoria ambas sirven la voluntad de Dios solo nos refuerzan e inspiran a cada uno de nosotros hacia una mayor unicidad en ese servicio la voluntad de Dios la unidad y el redescubrimiento del hombre del santo brial de la conciencia crística dentro de él. Empezamos diciendo esta actividad de que nosotros somos esa copa ese santo brial ese santo brial es la conciencia crística la puerta que se abre a la divinidad y cuando nosotros abrimos esa puerta nos transformamos en un santo brial porque es entonces que la jerarquía espiritual los ángeles, los seres de luz los que te acompañan pueden realmente descargar el momentum acumulado de ellos de voluntad, de fe de amor de libertad, de transmutación de sanación los maestros solamente pueden descargar menos de esa energía cuando la persona no es consciente y no los invocan pero donde hay una persona uno solo que sea consciente de su santo brial que sea consciente de su conciencia crística es decir que hay un solo poder y una sola autoridad en su ser flameando latiendo y dirigiendo su vida y eso es el Cristo en su propio corazón y en cada cormano en ese momento que la persona toma conciencia esa conciencia crística permite que esa corriente de vida se transforme en una copa en un grial donde se descargan las bendiciones de la espiritual del ser con el que cada uno esté trabajando o desee trabajar o necesite trabajar de acuerdo a la necesidad del momento entonces nos dice que suerte para mí mi hermandad y mi servicio que la gran luz de Maika puede infundir nuestros esfuerzos por la unidad internacional y la voluntad de Dios espérenme un momento por favor dice Jorge que la música del video está sonando permítanme un momento por favor la música Jorge la música no está sonando yo no sé si para el resto del mundo está sonando pero al menos para mí no está sonando puedo sacar el video completamente cerrarlo y me dicen por favor si les está les está interfiriendo de alguna manera debe haber algún otro sonido que está interfiriendo Jorge que no te permite escuchar el resto está escuchando bien entonces me pueden poner sí por favor perfecto perfecto me dicen que me están escuchando bajito ahí subí un poco más la música perdón subí un poco más el sonido muy bien perfecto muy bien seguimos adelante entonces todo escuchar todo el mundo escucha bien perfecto muy bien Jorge si sentís algún sonido te recuerdo que en todo caso te vuelvas a conectar que salgas un poquito de la sala y vuelvas a conectarte seguimos entonces entonces Maika como se dice en inglés es como él dio su nombre al puente de la libertad es el arcángel de la unidad gracias por cela y él trabaja directamente con el maestro Almoria uno de sus trabajos y servicios es dentro de este templo de la voluntad porque es a través de la cualidad de su llama donde el gobierno divino puede ser una realidad para la tierra ya que Maika trabaja por la unidad internacional entonces el gobierno divino tiene que ver con la unidad internacional y tiene que ver también con la conciencia de unicidad es decir no sentirnos separados divididos entre hermanos no significa que todo el mundo crea en lo mismo ni que a Dios lo llamen todos de la misma manera significa que cada ser que cada ser humano que cada persona en la tierra esté plenamente consciente de que todos tenemos esa divinidad y de que todos somos seres divinos que podemos ser plenamente conscientes de esa unicidad con el ser divino cuando nosotros nos separamos de la humanidad porque nos creemos diferente o creemos a la humanidad diferente y por lo tanto creamos paredes credos a veces religiones estructuras preconceptos y entonces vivimos separándonos excluyéndonos unos a otros simplemente porque pensamos diferente sin embargo estos dos seres de luz Maika y el maestro Elmoria trabajan juntos para tirar abajo estas paredes pero más que para tirar abajo paredes para levantar precisamente el Cristo dormido en la humanidad cuando él dice levántense lo que está diciendo es despierten a ese Cristo que vive en su corazón el Santo Cristo propio que se levante que asuma el mando que gobierne nuestras vidas que sea el único poder la única autoridad que sea el más grande sentimiento de unicidad hacia toda vida él dice que está muy agradecido de trabajar con Maika dentro del templo de la voluntad de Dios en Darjeeling en India porque él suma precisamente a estos esfuerzos por la unicidad por la voluntad de Dios y por la unidad internacional a través de nuestros esfuerzos combinados esperamos poder revelar a la humanidad que la voluntad de Dios fluyendo a través de la mente y el corazón de los ciudadanos de este planeta puede y va a cambiar lección y la evolución de los gobiernos y las naciones del mundo a través nuestro para los que se preguntaran si es posible si se puede cambiar la manera en que están las cosas en algunos países si pueden cambiar los gobiernos si pueden cambiar las políticas de gobierno si pueden hacerse más divinas amorosas incluyentes y que lleven este sentimiento de felicidad de unión hacia toda vida es posible y es posible a través nuestro a través de cada persona consciente del poder de su presencia yo soy él dice que ha habido una gran descarga de compasión y también de unidad en el mundo con el deseo de lograr todas estas cosas juntos como una sola voz un cuerpo una energía una vibración unidad internacional y unicidad él dice siempre que hay una forma de pensamiento constructivo que una las energías de gran parte de la raza hay una oportunidad potencialmente importante para la jerarquía espiritual llegar a la humanidad con la santa radiación de la voluntad de Dios un solo pensamiento positivo un solo pensamiento forma de una persona y yo les digo acá somos más de uno como decía Jesús donde hay uno solo que invoque mi nombre cuántas cosas pueden pasar cuánto se puede cambiar en una ciudad en un planeta en una comunidad ese es nuestro desafío que cada uno de nosotros los que está ahora reunidos escuchando las palabras del maestro Almoria pueda sentir que tiene el poder y la autoridad para cambiar el mundo y no solamente eso casi que debemos hacerlo es nuestra responsabilidad sabiendo que podemos hacerlo y que al hacerlo contamos con todo el apoyo fortalecido de la jerarquía espiritual porque donde haya uno solo invocando a la jerarquía invocando al maestro Almoria para que se manifieste y restablezca el gobierno divino en un lugar esos esfuerzos se multiplican se protegen se guardan se guardan en el sentido de protección de sostener el concepto inmaculado de ese pensamiento de ese sentimiento para ese lugar para esa narración como chelas están lo suficientemente entrenados para darse cuenta de dos aspectos importantes de este tipo de eventos la forma de pensamiento colectivo centrarse solo en la luz manteniendo su conciencia anclada en el campo de fuerza espiritual de la actividad mientras invocan un poderoso rayo de pureza protección transmutación en todos los eventos que son menos que la santa voluntad de Dios este es el primer aspecto importante de un pensamiento o de la forma de un pensamiento que es colectivo si ustedes están en grupo en este momento si hay alguien que está en grupo o si están solos es importante reconocer que la forma de pensamiento colectivo entonces tiene dos aspectos el primero la importancia de mantenerse completamente anclado en la luz cuando uno hace una invocación y cuando uno invoca la luz la pureza la transmutación la sanación la libertad la transmutación todo lo que sea que uno esté invocando para que se manifieste la voluntad de Dios en ese lugar y el segundo aspecto es cuando eso es logrado para infundir a través de tales descargas de la humanidad la luz de la jerarquía espiritual dándonos una magnífica copa dentro de la cual podemos establecer las fuerzas cósmicas que liberarán a este planeta lo primero es anclarse en la luz lo segundo ser conscientes de que esto hace de nosotros una copa un foco un santo grial a través del cual la jerarquía espiritual descarga sobre nosotros lo que la humanidad necesita no esposa al mismo tiempo por los lazos comunes de la luz también podemos llegar a la llama del corazón de cada persona que tenga incluso un solo pensamiento puro o sentimiento de compasión o de amor o de unidad un solo pensamiento o sentimiento la jerarquía puede pasar a través de una sola persona que esté conectada de manera unipuntual con ese propósito o con el aspecto o la cualidad de una llama puesto que en ese instante el momento que esa persona tiene ese solo pensamiento de pureza o sentimiento podemos atraer su santo Cristo propio y comenzar el proceso de asimilación del santo brial de regreso al corazón de Dios en el momento que nosotros nos conectamos con un sentimiento de pureza de belleza de sanación de transmutación de libertad en ese momento la jerarquía espiritual tira hacia arriba saca ese santo Cristo propio en nuestro corazón lo levanta y comienza el proceso de asimilación comienza nuestro proceso de ascensión en la luz de manera que es tan importante fíjense sostener sostener el pensamiento y el sentimiento en cosas que siempre nos tengan anclados en la luz aunque trabajemos por dicho es que trabajando podemos hacer un gran servicio no importa cual sea la calidad del trabajo en la que cada uno está metido yo por años estuve en un lugar y en un ámbito de trabajo donde la naturaleza del trabajo parecía altamente negativa y sin embargo durante mucho tiempo sostuve y supe que a través de ese trabajo yo podría hacer algo diferente y que conectándonos y ayudando a conectar a la otra persona con el mayor bien de esa situación nosotros no levantamos la energía y no levantamos el Cristo propio solamente para nosotros sino que estamos levantando a ese Cristo en la otra persona y estamos levantando sus propias energías levantando su propia vibración y haciendo un gran servicio ahí en una empresa o en el gobierno o en el estado como fue mi trabajo o en un grupo en la familia en el café de la esquina cada uno de nosotros es un puente que se levanta un puente que conecta la conciencia de luz con la conciencia humana sigo entonces en todo el mundo este año refiriéndose el mori al año 1986 el ser crístico se despertó y se puso en primer plano en muchos corazones para nunca más retroceder hasta el punto anterior de total abandono por el ser externo su demanda de luz dentro de un talos no podrá negarse y esto es nuestro servicio a la humanidad para descubrir la sed del hombre por la luz de Dios que nunca falla el maestro el moria en parte de este escrito también nos recuerda que pasaron muchas cosas en el año 1986 y que a partir de ese año realmente fue un gran gran despertar para toda la humanidad y yo me acordé de algo muy pero muy puntual que sucedió un poquito después pero que siento que en mí marcó un antes y un después y me dio un gran sentimiento de esperanza en el año 1989 muchos recordarán tiraron abajo el muro de Berlín y no fue el gobierno fue la gente la gente descubrió ese santo ser Cristo propio que ya no podía estar más apresado encerrado escondido y oprimido detrás de un muro por la decisión de una sola persona o de algunas la gente derribó los muros y yo me acuerdo lo emocionante que fue en aquel año mirar a los alemanes del este tirando ladrillo por ladrillo hacia abajo y las familias reuniéndose reunificándose y de hecho se llamó ese proceso el proceso de reunificación de las familias imagínense si no habrán sido poderosas las energías del Moria el arcángel de Maica para unir para que la gente comenzara a echar abajo todos los vestigios de opresión de autoritarismos de dictaduras toda forma de dictadura ya sea espiritual religiosa política da lo mismo tantos pero tantos cristos han despertado y se están despertando que la humanidad está derribando sus muros los mentales los emocionales los etéricos toda la memoria del pasado todo lo que ya fue todo lo que ya no tiene vibración con la libertad hoy lo que más está vibrando es el sentimiento de unicidad con la vida y de libertad y por eso están pasando tantas cosas en el mundo ya en diciembre esta energía tan fuerte del gobierno divino la libertad que se caigan los muros comenzó a insinuarse con estos grandes cambios en un país del Caribe y seguirán habiendo muchos más porque es un año donde el Moria y Maika están trabajando juntos por la unidad internacional para que se vuelva a restablecer el gobierno divino en la tierra a través de la voluntad de Dios en expansión en los corazones de la unidad y especialmente acentuando la idea de siendo el guardián de tu hermano y disolviendo la separación que divide a los hombres y a las naciones se llevará a una poderosa iluminación de la voluntad de Dios y la unidad internacional en la conciencia de cada gobierno militar líder religioso o filosófico ¿cuánta esperanza me da esto? y no solamente esperanza lo estoy viendo lo estamos viendo en la tierra hoy estamos viendo la gran influencia del maestro el Moria movilizando todo lo que no representa esa voluntad divina en la tierra movilizando gobiernos presidentes estructuras líderes y el arcángel Maire cooperando asistiendo para despertar la conciencia de unidad en cada ser humano siguiendo este mandato o este no sé si mandato esta frase tan hermosa que siempre hemos recordado a lo largo de este año ser el guardián de mi hermano ser el guardián de mi hermano que son las palabras del Mahachohan que nos invita a sostener el concepto inmaculado en el otro en el que está al lado en el prójimo nos dice el maestro como ustedes saben yo invito a estos líderes nacionales internacionales a dar jilin en sus vehículos sutiles y conduzco una formación y un diálogo personal destinado a la iluminación a su iluminación para el mayor bien del todo y para su alineación con la voluntad de Dios con estas dos cualidades divinas asignadas la iluminación y la voluntad de Dios el amor natural por la compasión y la unidad deberían comenzar a florecer dentro de ellos hasta que la unidad nacional uniéndose a la unidad internacional sea el motivo principal desde donde toda política de gobierno sea formulada dentro del templo del santo grial todos estos líderes importantes presentes futuros conocidos y desconocidos en la pantalla externa de la vida serán llevados delante de la santa presencia del amado Maika él saldrá del sagrado grial de la luz para saludar a cada uno representando en cada uno de ellos lo que es el bien más elevado dentro del hombre cada líder va a aceptar esta bendición en cualquier contexto cultural filosófico religioso en el cual ya se sientan cómodos para que la aceptación esté asegurada y la mente externa pero cualquiera sea el nombre cada uno sin duda sabrá que la causa de la buena voluntad la voluntad de Dios la causa de lo que está bien la causa de la luz se ha puesto en primer plano en el hombre para nunca más retroceder solo para expandirse a una fuerza innegable que corregirá el desequilibrio en este planeta y lo liberará el amado Maika colocará en la conciencia de cada líder esa cualidad divina de su propio ser que asegurará la aceptación externa de esta verdad invocando al ser crístico de cada líder para ocupar el lugar que le corresponde cumpliendo su plan divino de realizar la voluntad de Dios en la vida cotidiana de la gente cada uno de ellos se dará cuenta plenamente del magnificente poder y victoria que el propio Maestro Jesús ejemplificó en el cumplimiento del plan divino cuando él también estaba en un cuerpo físico en el servicio a la raza estableciendo la luz de la voluntad de Dios en la vida cotidiana de la gente el chela nosotros escuchen que interés es esto el chela puede ayudar en esta actividad patrocinando un líder o líderes y en la meditación pidiendo que la fuerza de la voluntad de Dios fluya a través del chela y envuelva a estos líderes hay muchas presiones sobre estos líderes algunas muy poderosas y desbalanceadas si tuviéramos un grupo de chelas conscientemente en sintonía con nuestro foco subiendo impersonalmente a estos líderes protegiendo y apoyando su viaje interior por la iluminación y la voluntad de Dios así como también el día a día de sus actividades externas para gobernar entonces el consecuente progreso del gobierno divino se aceleraría considerablemente su iluminación ya les dice que la energía que se da desde el ámbito donde está la necesidad es decir la humanidad misma llega lejos a los ojos de la ley kármica para restablecer el equilibrio necesario para el gobierno divino nuestro servicio dentro de la gran logia blanca se ve fortalecido por este servicio confiable y leal de nuestros chelas mi gratitud será tangible porque yo también he pedido que cada uno de ustedes sea presentado personalmente ante el gran ángel maica de la bendición recibida el ser crístico de cada chela será fortalecido y expandido para que cada uno desde aquí en adelante a lo largo de esta encarnación sólo conozca el confort de ser un santo grial de la voluntad de Dios entonces cuando maica levante su mano en señal de bendición una fuerza celestial de la gracia se proyectará a través de cada chela unificando aún más los corazones de toda la humanidad mediante la red de chelas encarnados ¿qué les parece entonces? si pensamos ya ponemos manos a la obra yo quiero ser sponsor no de uno pero por lo menos de dos líderes quisiera que ustedes me acompañen en esto también piensen a quién o a quienes les gustaría esponsorear piensenlo y vamos a hacer ese servicio ahora mismo vamos a hacer una invocación un pedido a este espíritu cósmico de la voluntad de Dios al amado maica al maestro el moria para que acompañen y sellen el sentimiento de la voluntad divina y del gobierno divino en nuestros líderes el que sea que hayan elegido y vamos desde ahora en adelante a ser los guardianes amorosos de esos seres y en silencio protegerlos guardarlos invocar la voluntad de Dios invocar la voluntad de Dios para que se descargue a través de nosotros y que a través de nuestra propia radiación uno pueda proteger ayudar seguir acompañar a esos seres para que hagan lo que tengan que hacer y ocupen su lugar en el mundo así que si me acompañan yo voy a sacar un momento de vuelta acá para poder hacer entonces nuestra invocación y hacer nuestro trabajo en la luz como nos está pidiendo el Moria ya ven que nosotros simples chelas simples seres humanos conscientes de este trabajo podemos en este instante ser un conductor de esa energía para esponsorear a un líder cada uno habrá elegido el suyo si Marcela es una gran responsabilidad elegir a quien va a esponsorear es un gran acto de amor es un gran servicio el que podamos hacer pero recuerden estas palabras todo lo que nosotros hacemos toda esa energía que se descarga a través de nosotros siempre vuelve luego multiplicada a través de nuestro propio ser la energía retornante siempre es multiplicada en mayor luz en mayor bien en mayor voluntad en mayor fuerza en mayor fe pureza para hacer lo que cada uno vino a hacer y de esta manera poder darnos de nuestra propia luz para proteger para servir y para ayudar a manifestar la voluntad de Dios en la tierra así que entonces en este momento vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar la nota clave de uno de estos retiros específicamente vamos a escuchar la nota del santo grial vamos a sintonizarnos con esta música armizadora que prepara nuestros cuerpos para hacer ese santo grial de la nueva era para que pueda descargarse dentro a través y alrededor de nosotros la sagrada voluntad de Dios que es el bien para que pueda para que pueda Hacemos una inspiración profunda y al exhalar dejamos ir toda la negatividad del día, toda carga, toda angustia, toda impresión y distorsión que no sea la voluntad de Dios. Inspiramos y exhalamos. Inspiramos y exhalamos. Amado Maestro Elmoria, invocamos tu presencia, tu momento acumulado de la voluntad de Dios para que venga a cada uno de nosotros y descares, descares. Descares sobre nosotros ese sentimiento de que la voluntad de Dios es el bien. Que todo aquello que eleva, que asciende, que unifica, que embellece y purifica es de Dios. Envuelvenos en tu llama cristalina de radiación azul. Veamos esta llana anclarse como una poderosa esfera de luz cristal en nuestro corazón e irradiar hacia afuera poderosos rayos de luz azul. Sintamos la fuerza, la energía del amado Maestro Elmoria, Sintamos la fuerza, sosteniendo en nosotros el sagrado grial. La conciencia crística que yo soy, elevándonos en conciencia. Sintamos la presencia, hasta hacernos uno, con la única presencia de Dios yo soy cósmica. Sentimos tu presencia, tu fuerza y tu amor. Y te damos gracias por tu gran poder motor. Descarga, descarga y descarga hoy y cada día de mi vida, hasta que todos estemos ascendidos y libres. La voluntad divina de la presencia yo soy universal. Al estrato emocional, mental, etérico y físico en que la humanidad vive actualmente. Descarga, 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 descarga el deseo de hacer la voluntad de Dios en este líder que yo he elegido esportear. Visualicen a ese ser, visualícenlo con esta luz cristal anclada en su corazón irradiando rayos azules. Que permiten elevar su conciencia a una conciencia crística universal, unificadora, transformadora y liberadora. Que el deseo inherente de hacer la voluntad de Dios se expanda en su corazón ahora. Le pedimos ahora a los hermanos y hermanas de Dargilino, que por amor se queden algunos de ellos de manera permanente, al lado de estos líderes, sosteniendo la llama cristal de radiación azul, sosteniendo el sentimiento de la voluntad de Dios para la tierra, sosteniendo el pensamiento de realizar la voluntad de Dios para toda su gente. Que el juro, es la recompensa por tal servicio, se expanda a través de sus auras. Que la mente externa del hombre, acepte que la voluntad de Dios es la plenitud de todo bien y experiencia perfecta para todas sus creaciones. Que estas personas, que estos líderes, acepten de una vez y para siempre, la conciencia de que el amor, todo envolvente de Dios, es todopoderoso y victorioso, y que la voluntad de Dios es el bien, en toda su gente, en todos los gobernados, para todos los habitantes de esta tierra. Que cada persona en la tierra, acepte la presencia de la voluntad de Dios, manifestada a través de cada corazón habitante, a través de cada líder religioso, espiritual, social, social, político, filosófico, cultural, que la voluntad de Dios, en sus múltiples expresiones, se manifieste en la tierra, como el bien mayor, de manera que establezca sobre la tierra, la gloria de Dios, y la realización de la unidad internacional, y la unicidad de conciencia. Amado Maika, consagramos nuestros seres, para despertar la conciencia de unicidad en toda vida, y para reemplazar todo pensamiento y sentimiento de división y limitación, con el sentimiento de unión, hasta amarnos unos a los otros, que se cumpla tu mandamiento en cada uno, que se realice la unidad internacional, que se restablezca el gobierno divino, a través de la unión de todos los corazones, que cada uno de nosotros, pueda ser el guardián de su hermano, y sostener el sagrado real de la conciencia crística, en toda corriente de vida, así lo decretamos, en nombre de la más poderosa fuerza celestial, que yo soy. Yo soy inhalando la luz de la voluntad de Dios, y la unidad internacional, yo soy absorbiente la llama de la voluntad de Dios, y la unidad internacional, yo soy expandiendo la llama de la voluntad de Dios, y la unidad internacional, yo soy proyectando la llama de la voluntad de Dios, y la unidad internacional, yo soy inhalando la llama de la voluntad de Dios, y la unidad internacional, yo soy absorbiendo la llama de la voluntad de Dios, y la unidad internacional, yo soy expandiendo la llama de la voluntad de Dios, y la unidad internacional, Yo soy proyectando la llama de la voluntad de Dios y la unidad internacional. Yo soy la resurrección y la vida de una sola copa, el santo grial de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida de un solo aliento, el Espíritu Santo de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida de un cuerpo, una energía y vibración de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida de una conciencia de la libertad espiritual para la nueva era. Yo soy un conciencia. Amado Maestro Nuria, amado Maika y todos los ángeles y seres de luz asistiendo en esta visión, les damos las gracias y con humildad y agradecimiento nos inclinamos ante ustedes. Humildemente les pedimos que mantengan siempre sostenida esta ensama en nosotros, hasta que se restablezca el gobierno divino y la unidad internacional en toda la Tierra. Que existe. Amado Maika y todos los ángeles,